Las preguntas que le quiero hacer al expositor, me gustaría que él definiera técnicamente lo que es fuga o formación de activos externos. ¿Dicermo? Sí, la fuga de capitales es la constitución de activos externos en el exterior. Entonces, primero quiero entender, si alguien tiene un depósito en pesos en el país y lo saca al exterior, ¿es fuga? Sí. Sí, es fuga. O sea, que si alguien tiene un depósito personal o provincial en el país y lo saca y lo radica en el exterior en un banco al extranjero, ¿es fuga? A ver, esta es una definición semántica. ¿Cómo semántica? Es una definición técnica. Sí, es fuga. Es fuga, perfecto. Si alguien tiene depósitos en plazo fijo y lo saca y lo pone en dólares en una caja de seguridad, ¿es fuga? Técnicamente, ¿es fuga? A ver, sí.